TIEMPOS Qué necesidad, cuánta falta tú me haces Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas Qué necesidad, cuánta falta tú me haces Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas Que voy a sin dormir pensando, recordando desde hace cuantos No beso esos labios de miel Me fascina si no sé por qué no te supero, bebé Quiero ver esos ojitos cafés, combinados con tus gafas, Cartier Me dejo loco tu aroma, Chanel Qué necesidad, cuánta falta tú me haces Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas Qué necesidad, cuánta falta tú me haces Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas Pide, pide lo que quieras Penas prohibidas, todas Carolina Herrera Una como tú no se trata como cualquiera Todos la quieren conquistar pero no se deja Y espera, sé que me saliste el tema Pero es que me tienes, baby, en un problema Sé que te fallé, por eso me condenas Pero donde hubo fuego más cenizas Qué dilema, wow, 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 wow Te busco y no te encuentro Y si te fallé lo siento Pero es que, baby, wow, 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 wow Te quiero y no te tengo Juro que yo lo siento, eh Qué necesidad, cuánta falta tú me haces Dime dónde estás